El otro que os voy a poner va a ser este. Calcula el mismo... Calcula la concentración en gramos litro. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cuántos gramos eran? ¿Cuántos gramos eran? ¿Cómo de calcular? ¿No habéis copiado o qué? 195 gramos en 3 litros. ¡Qué difícil! Ya digo que os voy a poner por lo menos dos pasos, pero es que te tendría hasta las 3. Porque hay que calcular la masa y la disolución. Luego la masa de soluto y luego dividirla entre los litros que son. ¿Qué más voy a poner? Uno de solubilidad, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cómo era la solubilidad? Había una solubilidad que era el límite. Voy a poner la solubilidad de la sal en agua es de 35 gramos por 100 gramos de agua. ¡Cálcula! entonces aquí yo grabo esto y que gente que lo ve que puede dar un infarto calcula la concentración de una disolución saturada en gramos litro entonces hay un dato que no da que lo tenéis que saber, que es que la densidad del agua es entonces 100 gramos de agua ¿cuántos litros son? 100 mililitros, 100 centímetros cúbicos ¿vale? pues ya tengo los gramos de soluto aquí siempre se supone que la disolución es que no aumenta de volumen y 100 centímetros cúbicos son 0,1 litro ¿vale? entonces una disolución saturada tiene 350 gramos litro 50,000 litros y una disolución es una disolución 10 años